Estas imágenes corresponden a la calle de Francisco Pérez, casi esquina con la calzada Vallejo, una zona industrial donde circulan muchos trailers. Uno de ellos ha quedado enredado entre el cableado eléctrico y el cableado telefónico y el poste, pues prácticamente se ha venido abajo. Ha habido un cortocircuito, afortunadamente no hay personas lesionadas. Al lugar ha llegado ya personal del heroico Cuerpo de Bomberos, también se espera la presencia de una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad para cortar primeramente el suministro de energía eléctrica y poder maniobrar y liberar esta pesada unidad. Incluso el poste está a punto de venirse abajo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han realizado los cortes pertinentes a la circulación para facilitar las maniobras y poder retirar este poste y este cableado que reitero se encuentran todavía sobre esta pesada unidad. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.